¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el especial de Batman 80 años. Este es el capítulo 2 y está conmigo... Hola amigos, soy Dark. ¿Qué tal? Yo soy Bernardo Méndez y ¿Quieren ver lo que es Batman Kenner? Pues no se despeguen porque comenzamos. Y ya estamos de regreso, tenemos algo de Batman The Dark Knight Collection. En el capítulo anterior estuvimos hablando de Batman 89, la batimanía y todo. Y alguna de las cosas que pasaron, algo que no puede faltar es las figuras de acción. Las figuras de acción llegarían un año después, para el año de 1990, llegaría con esta línea justamente The Dark Knight Collection. Donde pues vendría Batman en diferentes colores, diferentes posturas. Este es como el básico, ¿no? Este es como el que sale en la película. Como el principal, ¿no? Y aquí podemos ver en la parte de atrás cuál era la línea básica, las primeras cuatro figuras. El primer wave de cuatro, que era el Batman dorado, el que escala, el que tira su garra y el Joker, que viene con su helicóptero y una pistola muy curiosa. Vienen estos vehículos, está el batimoto, el batihelicóptero, el batiavión, más o menos. El Joker tenía su moto, está un Sonic neutralizador y pues el batarang. Este era como el primer wave de la línea de Batman, que saldría allá del año de 1990, hecho por Kenner. Y que a Kenner hacía cosas bien padres en esa época. Pero, ¿cuál fue el primero que compraste? ¿Compraste uno de estos en la época? No, ¿qué crees? Que todos estos los conseguí ya después. Yo empecé con Toy Biz, pero estos apenas los cerrados, sobre todo, son los que tienen muy poco conmigo. ¿Cuándo fue que dijiste Batman es lo de hoy, es lo mío, es lo que yo necesito, o sea, soy fan, fan, fan de Batman? Y empecéis a buscar las cosas de Batman. Creo que como bien dices, con la Batmanía que se dio en los noventas, con ese hype de los noventas, bueno, del 89, fue cuando todo empezó. Yo me acuerdo cuando vi la película de Batman, fui super fan, y un día estaba en Hermosillo, Sonora, y salí con mi hermano a caminar por las calles. Y de repente encontraste una tienda de juguetes, y apareció este, que es el como los halcones galácticos, que tiene el mismo sistema de los halcones galácticos. Y de hecho tiene su halcón vigía, es murciélago, pero que también es como las esposas, o sea, le pones este para agarrar al malvado. Pues tal cual un halcón galáctico, estaba el Joker, y estaba el dorado, y ya había varios Batmans, ¿no? Fuimos a la tienda, el otro día les dijimos a nuestros papás, nos dieron dinero, y corriendo a la tienda a comprar estos juguetes de Batman. Porque era el Batman más parecido, porque estaba este muchacho, que es el Batman dorado, no es así, es así. Y era de, ¿por qué dorado? ¿no? Y yo lo veía, y lo veía. Entonces compré el que más me gustaba, que era este. Yo el que realmente quería, era este, porque justamente sale el Bruce Wayne y este, son de la segunda ola. Exacto. Que no tenemos aquí, en ninguno de los cartones que tenemos por acá, es de la primera ola, porque también este, es de la primera, este es de, este es este tal cual, ¿no? Este acá, el, el escalador de Batman, pero ya lo anuncian más en la segunda ola, mucho más claro, porque es como el Batman tradicional, ¿no? El Batman azul con gris, que está súper bonito, también este lo quería porque el clásico, que no, no, no lo tenían. Y curiosamente aquí no está, pero estaba el dorado, y yo el que quería era este, porque le podías poner el traje de Batman, Bueno, ahorita lo vemos, pero bueno, al final el que, el que más se parecía al de la película era este Batman. Que tenía la clásica escena de que abre su capa y desciende. Y el Joker dice, oh, qué bonitos juguetes tiene, ¿no? Y este Joker, tiene la peculiaridad de que con el agua fría, se le, se le quita lo blanco y se pone cremita. Como en la película, que era, como si se maquillara. Como si se maquillara, tal cual, entonces lo ponías con hielo o en el agua fría, entonces se ponía rosita, ¿no? Bueno, cremita. Y estaba súper padre este Joker, que sí se parece, más o menos, es una mezcla entre... Entre el de los superpoderes y el de Jack Nicholson, ¿no? Exactamente, el de César Romero y Jack Nicholson, que está padre. Y estos fueron mis primeros juguetes de Batman, la película. Y durante muchos años, sí, sí, fue así de, wow, jugamos como no te imaginas con ellos. Todavía, todavía los tenemos, los hemos enseñado en el bode coleccionista. Pasó el tiempo, al menos en mi caso, y decidí empezar a juntar esta línea, The Dark Knight Collection, que es justamente esta que está aquí, de la serie de Kenner, porque fue la primera que sacaron, tal cual, ¿no? Y me pasa algo muy chistoso con este muchacho, que ya lo amo. Se me hace muy bonito, de hecho, el primero que compré fue el dorado. Ya cuando decidí, ah, sí, compremos la línea The Dark Knight Collection, andaba buscando, ¿cómo se dice? Dark Knight, este, porque Dark Knight es Batman, ¿no? O sea, tú buscas Dark Knight en Google, en donde quieras, y aparecen un chorro de cosas, ¿no? Hasta mi página de Instagram. Hasta después ya aparece que es Collection, ah, y entonces ya te aparecen estos, que son los basados en la película de Batman. Hubo varios waves, porque durante el año de 1990 a 92, todo lo que estuvieron saliendo de Batman a Batman Returns, estuvieron saliendo y saliendo y saliendo, muchos y muchos juguetes y places de Batman, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Back Cycle. Y este tiene un dato curioso, Bernardo, este, hay otro, que esta pieza la tiene en negro. Uh. Y ya sabes, empieza la clásica búsqueda del variante. Rayos, yo no sé cuál tengo, ¿sabes? Por favor, chécalo, a ver en qué andamos. Capaz que tengo el raro. Pero sí hay un catálogo donde este viene con la pieza en negro. ¿En el catálogo o lo has visto en físico? Lo he visto en una revista, ¿te acuerdas? De las revistas del Magic, de este, de Wizard y esas ondas. Y también en línea está esa como leyenda urbana de que hay uno con la pieza en negro. Porque muchas veces los catálogos toman el prototipo que no está terminado y el que sale es el prototipo. De hecho, los coleccionistas más hardcore, así los que son así súper, súper megacolectors, dicen, este que ves aquí es el que salió y tiene el catálogo. Es el mismo del catálogo, porque tiene esta variante. Que no salió como tal. Por eso, la cosa, si lo has visto en físico, hagan los honores de ver cómo venía esta línea de Joker. No, claro que no, creo que el honor es del invitado. A mí siempre me ha llamado la atención por qué todos los juguetes traen motocicletas. Si te has fijado, tiene Superman motocicleta, el Hombre Araña motocicleta. Totalmente innecesario, pero sale. Batman motocicleta y todos sacan motocicletas. Pues que quién no se ve cool en una motocicleta. Y, ¡qué chulada! Ese tal cual es el de la línea de los cómics, este Joker que está aquí. Miren qué maravilla. Aquí está el unboxing y así lo vamos a dejar. La razón por la que todos los personajes, los más famosos, se les incluye en la moto, es que muchos niños no conocen al personaje y compran las motos. Las motos son cool, son padres. Entonces ven una moto así y dicen, ¡guau! Entonces están comprando la moto, no están comprando el personaje. Exacto. No están comprando... Bueno, en el caso de Batman no creo que pase, pero podría pasar, ¿no? Este está bien padre porque es Bruce Wayne. Exacto. Sácalo, sácalo. Como en Batman. Sácalo. Y también este le quitas. ¿Grabes de cinturón? O sea, le quitas todo y le faltan aquí las botas. Le faltan las botas, exacto. Y lo conviertes en Batman. Está bien padre. A veces me encantaba esa idea porque no todos los juguetes podías transformar al personaje. Era o así, o así. En la época de 1990, cuando Batman se puso muy, muy de moda, pues bueno, Kennedy empezó a hacer esto, quedan repintados. Exacto. Básicamente este y este y este son... Bueno, estos dos son repintados. Tiene por lo menos un brazo diferente. Pero es el mismo molde, así como vemos este que está aquí, con este que está aquí, con el dorado que está por allá, con el negro que tenemos por acá. Son repintados, que eran variaciones de Batman. Bueno, ahora de repente nos enojamos, están haciendo un repintado de tal. Es algo que han hecho siempre. Por ejemplo, este está arregladito. Este por lo menos tiene su... Por lo menos hicieron otro detalle, ¿no? Pero es el mismo molde. Ajá. No más arreglaron, le pusieron eso extra, pero es exactamente el mismo molde. No más que con esto arreglado. Y para la línea de Batman regresa, sacarían este tipo antes de la película, sacarían estos personajes. Que es un accesorio, ¿verdad? Un accesorio es de Batman submarino, pero es el mismo Batman repintado. Por ejemplo, este de... ¡Tatadán! El de Batman Misiones Tácticas. Y es el mismo Batman, nada más que en otro color. Este es el Claw Climber Batman de Batman Returns. Como pueden ver, es el mismo Batman repintado, pero un poco más como cobrizo. Está bien bonito, aparte es edición limitada de Toys R Us. Aquí está este Batman. ¿Con Batman Returns empezaste a coleccionar Batmans? Sí, es que estos fueron los que tuve más acceso. Me perdí de la colección de Dark Knight. De hecho, nunca la vi en tienda. Es que no salió en tiendas, llegó solamente en Falluca. Kenner no tenía distribución oficial en el país, hasta después. Porque mira, precisamente esta moto fue el primer vehículo que obtuve justo de Batman regresa. ¡Qué padrísima está esta moto! Este es como el avión de los Halcones Galácticos. Si ya tenemos el Batman de Halcón Galáctico, que está acá el Batman Halcón Galáctico. Bueno, pues sacamos el bateavión tipo Halcones Galácticos. Ahí está. De hecho, ¿sí es verdad el de los Halcones Galácticos? Sí. Nomás que repintado de negro. Este es también de Kenner, fue de los primeros de la línea de Super Powers. Y que pues por muchos años fue el único Batman que tuvimos como original. Y hasta que llegó pues ya un Batman más... Más oscuro. Más dark. ¿Qué me puedes comentar de alguna de tus figuras? ¿De dónde las encontraste? Todas estas fueron como de irlas consiguiendo en algún tianguis o eso. Las otras, las que ya vienen cerradas, sí las pude conseguir ya con un proveedor ya más... De más cachecito. Estas las compras... Bueno, las compraste con un... Con un vendedor aquí o las mandaste a través de Estados Unidos. Ya aquí andarle buscando en tianguis, te digo. Las cerradas son las que sí conseguí ya importándolas, pero las otras no. ¿Alguna anécdota de alguna de alguno de estos en exclusivo, en especial? ¿Anecdota? Pues este, ya recordarás que es el que me costó 10 pesos. Que tuve la suerte de encontrármelo por ahí. Y este también, este fue de los primeros que compré que se me hacía maravilloso porque yo no tuve los Halcones Galácticos. Pero sí era maravilloso tener un Batman que abriera su capa y que descendiera. Y este tiene lógica porque en la película hay una escena donde baja cuando va a rescatar a Vicky Bale. Y es prácticamente hace esto, ¿no? Se chul... Sí, exacto. Entonces tiene mucha lógica este Batman, este estilo de Batman. Con esta línea de Kerner decimos adiós a este capítulo número 2 especial de Batman. Recuerden que queramos, amigos, si quieren que sigamos haciendo especiales de Batman, pues déjenlos en los comentarios. Adiós, pues entre manos digan que sí, pues seguimos haciendo especiales de Batman. Nos despedimos en esta ocasión, sus amigos. Dark, hasta luego. Soy Leonardo Méndez y nos vemos en la próxima de un especial de Batman. Bye. 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 Bye.